...un proyecto relevante, un proyecto ilusionante, del que ahora tendremos cumplida información. Quiero dar las gracias, lo primero, al delegado de Economía, Empleo, que está aquí con nosotros, Paco. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a los alcaldes de Bailén, de Guarromán, Luis, Alberto, porque seguimos queriendo que entendáis todos que nuestros proyectos son conjuntos, que esto es un proyecto de una comarca, este es el proyecto de Puerta de Andalucía, y es el proyecto que ilusiona a todos los ciudadanos que están alrededor de Linares, Bailén, Guarromán, Baños. Pero sobre todo quiero dar las gracias a la empresa Queroyen, a la empresa Insersa. Tenemos aquí hoy con nosotros a Javier de Aspe, CEO de Insersa. Tenemos con nosotros a Pedro Rodríguez, geólogo y promotor del proyecto. Muchísimas gracias a los dos. Ellos son los que nos van a explicar este proyecto, pero a mí sí me gustaría hacer una pequeña introducción. Veréis, nosotros hemos presentado ya algunos proyectos que son hoy día una realidad y de la que nos sentimos muy orgullosos. Sabéis que hemos venido delante de los medios de comunicación a hablar de proyectos como el de Evolutio, que se ha instalado en Santana Motor, en las instalaciones del parque, que ha ocupado un antiguo inmueble que se decía que iba a ser para un centro de protección de infraestructuras críticas, y que hoy día está ocupado por una gran empresa, por una multinacional, que se dedica a temas de ciberseguridad y cloud computing. Nosotros nos hemos presentado aquí un proyecto maravilloso, como era la cesión mediante delegación de competencias del Parque Empresarial Santana, que es el futuro de esta ciudad. Hemos hablado de las vías del ferrocarril, de la conexión al ramal central. Hemos hablado de esa playa de vías que le da vida a ese parque. Hemos hablado del ramal central que va desde Algeciras hasta el norte de España. De cómo las ciudades que estamos aquí nos hemos sumado a ese proyecto, porque nos parece básico, porque tenemos que aprovechar la posición geoestratégica que tiene Puerta Andalucía. Sabéis que hemos hablado de muchísimos proyectos. Proyectos, acordaros del proyecto de la fotobiorrefinería, una inversión de más de 9 millones de euros en la fotobiorrefinería más grande que actualmente hay en el mundo. Hemos hablado del proyecto de competencias digitales del centro que va a instalar RENCE en esta ciudad. Yo creo que hemos hablado de muchísimos proyectos que nos ilusionan. Acordaros cuando presentamos COFARES, la principal distribuidora farmacéutica, va al cooperativo farmacéutico que hay en España, instalándose en esta ciudad, la transformación. Todos eran proyectos que son realidades y que nos hacen muchísima ilusión. Pero veréis, lo que vamos a presentar hoy es un proyecto que seguramente tiene muchísimos visos de ser una realidad y sobre todo lo que tiene es una ilusión como no hemos puesto en ningún otro proyecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo de nuestra historia. Yo, ¿qué quieren que les diga? Estamos hablando del distrito minero de toda esta zona de Linares, La Carolina, Guarromán, Bailén, Baños. Ese proyecto que siempre se ha explotado, ese distrito minero que lleva explotándose desde la época de los romanos, de los oretanos. O sea, a lo largo de toda la historia hemos estado explotando los yacimientos mineros. Sabéis perfectamente lo que ocurrió. Se acabó aquello en el año 1991 y no fue por falta de material, fue por el precio porque dejó de utilizarse como un material extractivo. Hay montones de inmuebles dentro del catálogo general de patrimonio en toda esta comarca, de todo lo que quedó, de todos esos restos mineros, de todo ese patrimonio que está a disposición de los ciudadanos. Yo creo que la riqueza mineral que tuvo toda esta zona fue importantísima y conformó lo que hoy es esta comarca, donde la importancia de la minería ha sido clave en su desarrollo. Y es verdad que a partir de que dejó de producirse la actividad extractiva, empezamos en un proceso de caída que estamos tratando de solucionar entre todos, poniendo muchísimo esfuerzo por parte de todas las administraciones, pero especialmente de las locales, que somos nosotros y que en nuestro día a día somos los que más sensibilidad tenemos con los problemas de los ciudadanos. Yo creo que la importancia de aquel desarrollo minero fue lo que implicó todo lo que ahora estamos viendo, que es la importancia que le estamos dando al tema del ramal central. Todo aquello desarrolló una actividad del ferrocarril importantísima porque necesitábamos sacar todo aquel material hacia los puertos, hacia el centro, y se desarrolló una actividad del ferrocarril impresionante. Sabéis que seguimos necesitando infraestructuras, necesitamos que se desarrolle la A32, necesitamos que lo del ramal central sea una realidad, no ya solo por los proyectos que hay, sino porque la logística es imprescindible, y vuelvo a insistir, estamos hablando de un nodo, de un núcleo logístico que es Puerta de Andalucía, que es clave en el desarrollo y en el transporte y en la distribución de mercancías en toda Andalucía. Yo creo que lo que vamos a presentar hoy, bueno, es ilusionante porque los ciudadanos de toda esta comarca, los ciudadanos de todos los municipios que hemos estado relacionados con la minería, van a estar encantados de lo que se va a presentar aquí hoy. Porque estamos hablando de que los recursos naturales vuelven a ser prioritarios en la economía mundial. Porque estamos hablando de una transición ecológica, de la que estamos hablando todos, y se nos llena la boca de hablar de la transición ecológica, y no nos damos cuenta de la importancia de los recursos naturales en esa transición. Hablamos del vehículo eléctrico, hablamos de la energía verde, hablamos... Y no nos damos cuenta de que ya en el año 19, yo recuerdo que me reuní con vosotros y nos hiciste un planteamiento que nos parecía maravilloso. Normalmente, y sí quiero hacer hincapié, detrás de casi todos los proyectos que han llegado a esta ciudad, pero todos los que he relatado, siempre hay algún linarense. Es curioso, pero es para que veáis la importancia que tiene muchas veces la implicación de los ciudadanos. No hay ni uno de los que haya dicho donde no haya habido un linarense detrás que haya dicho oye, mira, oye, ¿por qué no vamos...? En esto ocurrió lo mismo, yo me vino otra vez de Pepe Dueñas, que me dijo oye Raúl, ¿por qué no nos sentamos con...? Y me senté con ellos, me explicaron un proyecto en el mes de julio del año 19, recién llegado aquí, me pareció un proyecto impresionante, y el 15 de octubre estaba con Alberto en un congreso de minería que había en Sevilla, donde nos estuvieron enseñando todo, y dijimos, pues es verdad que esto es un proyecto con muchísimo futuro. ¿Qué ocurrió? Se llevó la pandemia, y hemos estado parados con esa pandemia, hasta que, en cuanto hemos visto que esto puede volver a empezar, nos hemos vuelto a sentar, y aquí estamos. Yo creo que es importante que este proyecto sea una realidad. Vuelvo a insistir, Keroen Energy nos hace un planteamiento, su principal socio, es Insersa. Insersa, estamos hablando de la empresa española que tiene, perdón, mejor dicho, que tiene mayor porcentaje de actividad en temas de extracciones mineras en toda España. Lleva las minas de Río Tinto, tiene la explotación de las cruces, es decir, que estamos hablando de una empresa que tiene cerca de mil trabajadores actualmente, y está ahí hoy con nosotros, y está aquí su CEO, está su director general, porque creen en este proyecto, y si ellos creen en este proyecto, nosotros creemos aún más, porque sabemos lo que es Linares, sabemos lo que es Puerta Andalucía, sabemos el distrito minero, sabemos perfectamente lo que era, lo que es y las posibilidades que tiene. Y por tanto, por eso nos han elegido para este proyecto, por la tradición minera, porque los recursos naturales siguen estando ahí, porque todo el mundo sabe que no se agotó el mineral, que el mineral sigue estando ahí, y que hoy día, con los adelantos tecnológicos, el coste de la producción es menor, y porque es un material imprescindible en esta transición ecológica. Y ahora, cuando se lo expliquen, van a entenderlo, porque el precio que tiene actualmente el plomo en el mercado internacional, y por qué es imprescindible. A nosotros nos lo enseñaron muy bien, Alberto lo sabe, y nos demostraron qué es lo que va a ocurrir con todo este desarrollo de baterías eléctricas, etc. Pero a mí me gusta que sean ellos mismos los que nos expliquen cómo va a ser este proyecto, en qué consiste, y las distintas fases que va a tener. Van a empezar en este distrito, en toda la zona de Matacabras, del Cobre, de San Juan, pero ellos van a explicarlo ahora perfectamente, en una presentación que van a hacer aquí. Y para nosotros, vuelvo a insistir, antes de terminar, nos parece ilusionante el proyecto, nos parece que tiene un futuro enorme, y para esta comarca puede ser una oportunidad de desarrollo increíble. Y vamos a apostar por ello. Por eso decía, de todos los proyectos que han venido, este nos ilusiona, nos ilusiona, porque puede ser, bueno, pues que la nueva necesidad de recursos naturales y la nueva necesidad de esta transición ecológica tenga aquí un futuro y un desarrollo que vendría muy bien a toda esta zona. Gracias. 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 Gracias.